La selección sub-20 de Ecuador que la dirige Sixto Bisuete quedó lista para su participación en el Mundial de Colombia. Como es costumbre, el combinado tricolor se tomó la foto oficial. La tricolor debutará este 31 de julio ante Australia en Manizales. Muy concentrado, sabiendo que lo que se viene no es cualquier campeonato, es un torneo mundial donde van las mejores selecciones. Y creo que lo fundamental va a ser estar concentrado desde ahora y poder llegar el día domingo a Manizales y hacer las cosas de la mejor manera. ¿Ya vieron videos? ¿Observaron del primer rival de Australia? No, no hemos podido ver videos, pero lo fundamental del grupo es que está muy sólido, muy unido y con las ganas de que llegue el primer día para hacer las cosas bien. España y Costa Rica completan el grupo del equipo de todos que espera llegar lejos en este certamen mundialista. Sí, obviamente, gran expectativa, los muchachos tienen en cuenta eso, en lo personal yo también estoy con ganas y esperando de que llegue el domingo para hacer un gran partido grupalmente y personalmente para nosotros definir nuestro futuro y obviamente para demostrar que Ecuador está mejorando futbolísticamente. Jorge Espinosa, RTU, el canal de las noticias.